Es divina, ¿sabes? No le importa nada, nada que ver a Juana. ¿Qué está estudiando? Me mataste. Ciencias de la comunicación y ta, 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 algo más. Bueno, tiene que ver con los medios. Sí, sí, pero le gusta. ¿Y vos cómo estás? Bien. ¿Por qué? No. Ahí está, Ambarita. No, porque me dio tan igual a la... Es hermosa, es una nena tan hermosa. Son tan lindas todas. Marciala, ¿y cómo fue la maternidad con Rocco? Que fue totalmente distinta con los chicos, ¿no? Después de tanto tiempo. Sí, sí, yo no sé si fue tan distinto. No, 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 no fue tan distinto. La maternidad es la maternidad. Estás más tiempo, menos tiempo. Yo trabajaba, Rocco Bebé estaba quizás más adentro de un camarín que en casa. Pero no, no me fue tan distinta, ¿eh? Me encantó. ¿Cuál disfrutaste más? Porque a veces cuando uno es más grande, disfruta un poco más que cuando es tan joven. Disfruté mucho la de Rocco. Yo trabajé siempre con todos mis hijos. Pero viste que uno tiene más miedo cuando es joven. Con Nacho y Juana trabajaba, tenía tres trabajos. Radio, una empresa por el mundo y televisión. Y con Rocco solo televisión. Pero siempre fue trabajando. Pero también eso es importante. Es lo que has mamado. Porque yo, tu vieja laboratoria. Recuerdo que mis viejos toda la vida han trabajado. Todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno, ustedes todos laburan. Daniel, ¿tu papá empezó también de chico a trabajar? ¿Papá? Sí. Y sí. La historia de Mirita la recontra conocemos, ¿no? Sí, qué linda foto es. Daniel, ¿de muy chico empezó a trabajar en el cine? ¿Hizo algo antes? Papá era casi arquitecto. Estudió en Francia. Después quedó solo. Entonces, un gran director de cine como era Luis Aslásky lo invitó a Los Ángeles. Entonces, hizo, le dijo, ¿por qué no haces estos estudios de filmación en la Argentina? Así fueron los estudios Baires, como los hizo papá, ¿viste? Pero fue todo, sí, todo el mundo labura en mi familia. Porque todas las familias conocidas laburan todos, ¿eh? No todas. No todas. Entonces, acá, todo el mundo, nosotros somos una familia, la verdad que es muy divertida mi familia. La escuché una vez a chiquita decir que por ahí, si tenían que, algún remordimiento era no dedicarle tanto tiempo a los hijos porque trabajaban mucho. A mamá dice eso, cuando los chicos llegaban... ¿Ustedes lo vivían así? No. Nada, ustedes jodían en la casa, no les importaba nada. Yo era fatal, fatal. Pero mamá dice, cuando las madres trabajan, cuando llega la hora del té, los chicos llegan del colegio y quieren verla en su casa. En su casa, sí. Eso es muy antiguo. Es muy español. Muy de mi época, no, pero en mi época pasaba eso. También con Dorada. Y tampoco lo vivió, entonces por ahí no sabe. Mi mamá se obligaba a estar a la hora del té en mi casa. Y me acuerdo que criticábamos a las madres que no estaban como para darle el té a los chicos. Y vos no. Yo no. Yo no tenía horarios y la verdad que... ¿Qué diferencia tenían con Daniel? Nunca estuve, por ejemplo, el día de la madre. Una vez me acuerdo que Juana tendría como nueve años. Yo era época de colecciones en Francia y viajaba muchísimo. Y me dice, el día de la madre en octubre, me dice, mamá, mamá. Y yo estaba haciendo unos arreglos en una edad de pelota. Mamá, mamá, mamá. Te quiero. Feliz día de la madre. Y era muy chica. Y a mí me hizo caer la realidad que nunca había estado el día de la madre con ellos. Siempre viajando, siempre haciendo por mi trabajo, todo. ¿Estás culposa de eso? Nada. Bueno, eso es importante. Nada. Claro. Y eso que sos tan dedicada. Usted, nosotros que nos vemos en las vacaciones en Miami, vos no sabés lo que es. Ella entra al negocio y compra una campera para los hijos, para los nietos. Tiene los talles, los colores, dirige, manda a todos. Sí, pero no soy nada, nada culposa. Porque te dedicas tanto, les das todo. Sí, pero me dedico porque me encanta verlos contentos, felices, como a todo el mundo, a sus hijos y a sus nietos. No es nada nuevo lo que digo. Pero la verdad que a mí me gusta compartir tanto la vida, Ángel. Tanto. Sea con mis hijos, mi familia, con amigos, con un señor, te doy el pie.